El que te encanta, el que te encanta Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, pero ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Y metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Como ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán, siempre me encandela a esa menina Como ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se me prende el candelazo a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella la engañaba Como si nada Se le puso a perder esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, bien y aquí no desnuda Tiene dos amigas que aparecen dos películas Y a donde quiera que llegan a sala de malus y ridícula Un hermoso cuerpo Y te lo aseguro que como ella no ha ido Él le falló y no se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella la engañaba Como si... Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti esperan Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Pertiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertinence Y desde que la conocí Se va con la amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar Que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener fin Lo nuestro es una locura Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener fin Una locura automática Dejemos la plática Y sigamos a la práctica Es pura matemática Pa' que te pongas sádica Bailemos un perreo Y pedimos dos tequilas Así vamos llegando a la meta Mi cordura me detiene Pero tú rey me reta Hagamos el amor en la jipeta No dejemos que nadie Entre tú y yo se meta Lo de nosotros es algo insólito Matemos la liga sin hacer ruido Tú me quieres algo ilógico Una locura que me llame Y a veces no Tú mi locura baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener fin No Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcijando pa' quedarse aquí Haciéndole te muy adelante a la nena Se caca con los demás Y conmigo no me da Que cuando te va más ganas me dan Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada a la cama Por más que llores Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Así se va No hemos empezado Y hoy es cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te siento muy humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Que pueden regalarme el mundo entero Y no te cambiarías Es un mito Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Que pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada en la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Si tú te vas Te guardamos ladito Que me voy detrás Vámonos de viaje Pa' no volver jamás Porque yo me muero Cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado A que me falte contigo De como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Que pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada en la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Han pasado varios días Estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria Yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí Te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No la puedo negar Bebé Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces no hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto No te debo en visto Mami, tá' rica Cuando te desvito Tú no sabes Lo que te necesita Lo que yo hago Contigo ya es instinto Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé Si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé Si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces no hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Y yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Y yo no voy a aparecer I miss ti Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami Deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirecto Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé No lo esperes de ti Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer No, y pruebas no vas a volver 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 You know sometimes I think about it's nothing But I never wanna forget Nah, nah, nah Ya no te quise ir a olvidar Pero que en ti gustó nada Ey, yeah You're deep in the water, you're throwing knives You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now, but it's all the same What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know You mess up One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling how I've been feeling Baby, you knock out my door One day you love me again Heartbreak came to the end One day you make me try One day you realize more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend I'm a key to my mind, yeah I gotta get the case coming, yeah Deja de ser amiga de atrás Que no vamos a semejar escondidos No vamos pa' dulce quejos De ahí calmamos las ganas No sueltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No se hace fácil, baby No se hace fácil, baby Que eso es pa' ti Tu eres pa' mi Nunca me dejes de querer Oh, no, 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 no Conmigo por siempre, baby No quiero dejarte esta vez Oh, when do you love me again? When do you love me for sure? When do you wake up feeling how I've been feeling? Baby, you knock at my door When do you love me again? Hug me again till the end One day you'll make me try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú Porque tú, tú con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita y así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonría mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle Que va pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda, conoce y maquillaje Siempre linda, automático el mensaje que Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que te ni pienses en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Prendió uno y te superó Me pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonría mientras me enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Chau Torres Elegí Cover No olviden darle like mi gente Suscribirse al canal para más contenido Y gracias por el apoyo que siempre me dan Dice Qué bueno que te veo de nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus comernos No me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Ella se puso bonita Fiesta es lo que necesita Oh yeah Yo te voy a hacer la visita May no lo dejes pa' ahorita Y evita Todos los hombres andan con su amiguita Y aunque yo me sé su pose favorita Porque me gusta en la cama cuando grita Y el panticito de encaje Está buscando que la zona te trabaje Y descarga todas las ganas que te traje Y prendemos pa' que la mente relaje Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus comernos No me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Volver al pasado No tiene mucho sentido No sé qué pasado Esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado Y me olvido que estoy con él Siento mil cosas Sé la piel Sé que nunca he sido Ligien No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no llegó la hora No bailo sola Que nunca bailo sola Te quiero besar Entendémoslo ahora Entendémoslo ahora Mujer Si tú estás con otro Porque no te escogí Que no bailes sola No te arriesgues sola No te arriesgues sola Sentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar a mañana Si el mundo se va a acabar No perdamos el tiempo ya No bailes sola Te quiero besar Intendémoslo ahora No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no llegó la hora ¿Qué tengo que hacer Para que te vuelvas mi mujer? Que si tú estás con otra Que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer Para que te pueda convencer? Si tú estás con otra Que no te sabe querer Yeah 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 Luis Gual Bebecita ¿Qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Me comozco Me muevo de tipe Tú crees ¿Cuál? ¿Cuál es el plujo? Ya que me empiezo a enamorar No te arriesgues Hoy ni el miler Nunca no puedes poner Tu me f mornings Oh yeah Ya Tu solita te matas Pensando que tengo gatas de más Y que me las paso de fiesta Oh oh Dada Ya pa' moyen Dada Chui pas de la cata Dada Yo Un katana baby Tu da tus Dale Bájale bebé Eso no llevo nada Eso es périr No me gusta nada Si quiero amándome lo que yo pa' la mierda Y si me pierdo por la ruta tu mala da Si te quiero y es de cora Si sin ser hoy no lo ves Gana al que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte yo ya te olvidé Peleándome por TV3 Deja la película bebé Y esa ya la vi por TNT Puta me tu di con Sepa como se confiere shows Puta me tu di con Sepa como se confiere shows Oh Dada Y a pas moyen Dada Je suis patacata Dada On katana baby to the top No 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 Hey the dirty No Uh no Eh Tu me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Yeah Contéstame el cal Miguel Me tiene mal, me tiene vacío Y a nadie confío Desde horas que tengo el coro partido Matando sentimientos enrolao Y el feeling está prendido No te preocupes con olvidarte, solo práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y yo más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y táctica, son el clock I don't give a fuck, son el pack de la clock Pero perro llegan más, no se acaba el stock No hago reggaeton y trap, pero es dark, soy de rock Mi gatita me perdiste, pero ahora solo eres una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatita que quieren que yo las desvista Ella es muy atractiva, prende de la sativa Siempre anda provocativa, soltera, vive la vida Ella es muy atractiva, prende de la sativa Siempre anda provocativa, soltera Tú me tienes perdido, entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido, contéstame el calme, ya él me tiene mal Me tiene vacío, yeh, yo a nadie confío Dese horas que tengo el cora partido Matando sentimientos enrola'o Y el filita prende y volví a probar Tu boca no pierde el sabor a carramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo tu bandolero Bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a carramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo tu bandolero Bandolero Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar, yeh Y aunque te encuentres lejos, yo te iré a buscar Tú me tienes perdido, yeh Entre mi mente y corazón se formó un lío, me tienes confundido, yeh Contéstame el calma, y el me tiene mal, me tiene vacío, yeh Yo a nadie confío Dese horas que tengo el cora partido Matando sentimientos enrola'o Y el filita prende y volví a probar Pero a mí Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me deduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando con la ropa transpirada Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es culpa si tú te envueltes Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú agregas ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envueltes Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso 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 Yo quiero eso Que me tiene preso Yo lo anexo, pide eso Yo lo anexo, pide eso Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay como extraño Tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Yeah Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita Y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa Pa' que puedas entender Guardarte la receta Pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Suelta tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar Donde voy a tenerte Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama Quién te puede complacer Estás solita, bien solita Y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa Pa' que puedas entender Guardarte la receta Pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto roce que ya no puedo aguantar Déjate llevar Suelta tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te encanta para ti Oh no Déjate Oh no Tanta vez Oh no Me llama en serio que la pase a buscar Tan solo dime donde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime, no digas que no Ven dime, porque yo te haré insultar Mas me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no Ven dime, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, bailemos otra vez que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mi Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no Ven dime, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Gerdaic Te canto para ti Eres mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tú mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tú mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Oh, no Es verdad Dime, no digas que no ven dime Porque yo te voy a asustar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven dime Porque yo te voy a asustar Solo te quiero conmigo y ya Toda la noche ella me llama Diciendo que su hombre ya le engaña Y hay que descubrirle la hazaña Por eso anda buscando una venganza No Ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Dime como puedo Como puedo hacer para olvidarte Como paso un día sin pensarte Sin recuerdos Sin nada de lo que paso Ella es una abusadora Vive luego y te enamora Y bendita es la hora en que te encuentre Y se siente mami Que se siente bien caliente Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Yeah, yeah Sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah Pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah Sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah Pensando en ti me voy a enloquecer Dime que ella me llama Diciendo que su hombre ya le engaña Y hay que descubrirle la hazaña Por eso ando buscando una venganza Oh Ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Y ya sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Oh Jero David Te canto para ti Oh no No, 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 no Sé que me extraña cuando estás con él Oh Pensando en ti Me voy a enloquecer Tranquila 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 No Eh Tranquila Dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego Fuego Eh Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Eh Solo nunca te llevar Porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Es demasiado elegante Vamos a hacerlo más Porque brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro Ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas Están haciendo fila Después del party Vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Oh Si es que en el party te encontró Si se jodió Oh Ey Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar Porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Demasiado elegante Vamos a hacerlo más Para que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu chico Y de tu chico ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro Ven toma un tequila Ya veo a todas las gatas Están haciendo fila Después del party Vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party Te encontró Si se jodió Si es que en el party Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Hey Gerda Te canta para ti Oh Hey Escápate conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Mi amor Mi amor Hey Oh Gerda Te canta para ti Oh Oh No Gerda Gerda Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Viene de mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quiere matar Yeah Sigue aquí tu recuerdo como un Un abocero Sigue aquí tu recuerdo como un Un abocero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh Vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh Vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolverte Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Que fuiste y me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor No vuelve Porque sin ti la vida se va Oh vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú no respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolverte Sí, 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 sí No sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Fierre David Te cuento para ti Oh no Para ti Tu recuerdo como un Tu recuerdo mi amor Tu recuerdo Un aguacero Fierre David Me dijeron que te acabas de dejar Quiero a que él te engañó Yo también quiero joder y vacilar Andar soltando igual que yo Ahora sabemos que solo estar soltera No va con cualquiera De quien no se enamora y te lo pide afuera Una balazora Porque ahora estaremos de solo estar soltera Y no va con cualquiera De quien no se enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Má, yo no tengo grilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Tendremos en la guagua La Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Y no es un hombre pa' escribirle en una bala Oye ma, dame otra oportunidad Esa pena soy así, solo tú me haces rogar Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo te cogiste tu camino En mi cerradura y en otra tu llave Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe Que tapa la rumba y hace al dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen Un sentimiento y un catorce de fibrero Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Ahora sabemos a solo estar soltera No va como cualquiera Y yo no se enamore y te lo pide afuera Es una bandolera Baby tú te haces pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Como un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Como un diablo estás con tu mamá Ya con mi mamá Y yo no se enamore y te lo pide afuera Te canté para ti Oh no no Yeah Ahora está de moda estar soltera Y no va como cualquiera No De verdad Oh Ahora está de moda estar soltera No Oh no De verdad De verdad Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie Como tú Vacilando la noche entera Esa la tina o va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa la tina o va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche pedían todas las voces Y si me ha visto dice que supone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Mi arrenda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Vacilando ya se me altera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Y de la pista se apodera Si yo me canse No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo Me mata los bulls Y sin poder hablar Ah, 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 ah Y sin poder hablar Ah, 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 ah Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que ella es mía otra vez Toda por usted A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él me sientes fría A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él ni te sabe hablar Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que es de mí otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él me sienten fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Mal, 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 mal Él te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré Al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré Al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Ya no quiero ser de tu marido Al mundo En el a mí Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó La de eso Estamos caros ya Estamos caros ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ves No le vamos a bajar Ma' nunca, mamá Que locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle Esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle Esto es una tortura No Pa' 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 ba' baila Tácate, trácate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a dejar Nunca me he sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin pie, dame el uno Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue que se escapó Nunca me he sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Te voy a decir yo Lo que he visto en este momento Y no me he visto normal Pero no te voy a dejar Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé, yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone Se pone límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Me arrenda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Y de la pista ya se me altera Y de la pista ya se me altera Y de la pista ya se me altera No, no, no Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Y de la pista se apodera Y de la pista ya se me altera Come on Si yo me canse No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio Que ya no aguanto ver el otro Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta, y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante, desde hoy quiero ser tu marido Esta es la y sepa él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, eso no me lo sé Esta es la y sepa él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que es de mí otra vez, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él me sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar, mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta, y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender, porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante, te encontré hoy Quiero ser de tu marido Ahora el mundo es de David Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Te estamos caros ya Te estamos caros ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Ba, 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 baila, plácate, plácate Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tú ya decidido yo, la que tiene tu corazón guardado Tengo alguien sin pie, dámelo, no Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue que se escapó Tú ya decidido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó, te padeció yo No te pido de ti, mami, no es normal, pero no te pido de ti 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 No te pido de ti